Hola, hola mis amigos, que bueno tenerlos de nuevo en este, su canal informativo real, en donde tenemos una cobertura buenísima sobre todo lo que está pasando con los miembros de la Casa Real Inglesa. En esta ocasión, un golpe millonario que ha recibido nada más y nada menos que Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry. Y vamos que eso está muy pero muy fuerte, pues viene también la Casa Real Inglesa. Hay muchos, muchos factores de los que te voy a hablar de inmediato. A tal efecto, nos vamos a la página web express.co, en donde nos cuentan que las ex coprotagonistas de la serie Suites, en donde trabajó Meghan Markle, se estarían reuniendo para un anuncio del Super Bowl, que será este mismo fin de semana. Pero, adivina adivinador, ¿quién no fue invitada a este negocio millonario? Pues sí, la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle. Se dice que Gina Torres, Rick Hoffman y Sarah Rafferty estarán en dicho anuncio de cosméticos, dirigido nada más y nada menos que por Zach Woods. En el comercial, el equipo legal de Suites se encuentra en la sala del tribunal de la jueza Judy, y ahí van llevando entonces todo lo que tiene que ver con la trama. Sin embargo, también se confirmó que Meghan Markle no participará en dicho proyecto, a pesar de que se decía que podía estar interesada en querer participar por sí misma o por su productora. Ella ya dejó saber que no iba a estar, y su productora también dejó saber que no tenía vínculo con toda esta reestructuración de una serie, en donde Meghan fue protagonista en su momento, pero en la cual ahora, al parecer, no quieren que intervenga ni de una forma ni de otra. Momentos muy, pero muy candentes, pues se cree que no quisieron contactarla por los escándalos que la separan actualmente de la Casa Real Inglesa, ya que algunos considerarían que no es un elemento positivo, no es un personaje positivo para captar patrocinios para futuros proyectos, pues se habla de que esta serie sacaría una versión LA de Los Ángeles. Y por tanto, creen que Meghan Markle, más bien, en vez de arrastrar patrocinios, podría alejar a muchísimas corporaciones que desean firmar con ellos, y por supuesto tienen vínculos sentimentales o laborales o de negocios con Reino Unido. Ante todo esto, expertos comentan que este sería un tremendo golpe millonario para la esposa del príncipe Harry, pues se sabe que eran muchísimo, muchísimo dinero el que se habría podido embolsillar la dama en cuestión, de haber podido confirmar ser parte de este reencuentro de los personajes de la serie Suits, dentro de una publicidad del Super Bowl, y luego lo que podría ser nada más y nada menos que es resurgir de la serie con su versión LA. Así que, vemos entonces como Meghan Markle otra vez pasa momentos fuertes, álgidos, por ese tremendo choque que lleva con la familia de su esposo. Choque que sabemos que iba a traer cola, iba a traer muchas repercusiones, pero yo en lo particular no pensé que tanta. Fíjense como ahora Meghan al parecer tiene cercada su carrera hasta cierto punto, y es ahí en donde yo te hago la pregunta y me la hago a mí mismo también. ¿Será que si ella atiende puentes con la Casa Real Inglesa se mejora su situación profesional? Dímelo acá abajo en el cuadro de comentarios, pues yo en lo particular veo que sí podría ayudar a mejorar su situación profesional y a su vez tomar una actitud más dada, más abierta, mostrar más, tal vez cariño, respeto por el Rey Carlos III ante su enfermedad, podría contribuir tanto a que mejore su situación profesional como a que mejore la situación familiar de su esposo. Pues sabemos que el príncipe Harry ha hecho muchísimo para mantenerse por lo menos en contacto con su familia, a pesar de que tenía más de un año sin verlos. Y bueno, en estos momentos también se conoce que el príncipe ya tiene toda una pauta de posibles viajes a Londres, pues no ha dejado pasar esta enfermedad de su padre y ha dejado claro que, guste a quien le guste, enoje a quien enoje, él va a estar al lado de su papá. Va a afrontar sus compromisos laborales, ayer los vimos en Las Vegas, la próxima semana de seguro lo veremos en Canadá, pero jamás le va a dar la espalda a su padre, cumpliendo por supuesto con los designios, con esas lecciones de moral, de amor y de familia que inculcara la princesa Lady en su corazón. Por eso te pregunto, ¿qué piensas? ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito en el cuadro de comentarios y como siempre, dale me gusta a este vídeo, que llega buenísimo porque está hecho pensando en ti y por supuesto, investigado y analizado para ti. Te quiero muchísimo y te recuerdo como siempre que eres la persona que protagoniza todos nuestros contenidos, así que déjame saber qué piensas, qué opinas acá abajito, porque es a través de tus mensajes que yo puedo saber qué tenemos que traerte para hacerte feliz, entretenerte y por supuesto, informarte. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias.